Hola, hola, buenas tardes. A ver quién está conectado ahí. Buenas tardes, Héctor. Ahí estamos. A probar. A ver si te podés unir. Añadir. Estoy agregando, Héctor. A ver. Consuelo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, hemos arrancado unos minutitos de las 2 de la tarde para ver si hoy sale bien esta entrevista. ¿Qué tenemos? Bien, por fin. Bien, igual nos hemos conectado unos minutitos antes de las 2 de la tarde hora de Argentina para que no nos pase lo que nos pasó ya hace 15 días. Así que vamos a darle unos minutitos a las personas para que se sigan conectando. Me gustaría que me compartan, antes de presentar esta figura que tengo, por lo menos acá en el teléfono la tengo de este lado. Vamos a darle corazoncito, me gusta esta llamada para que más personas se puedan enterar de lo que hoy tenemos, que es una entrevista increíble. Más si sos de esas personas que te gusta de cuidarte, de verte, de sentirte bien. Esta llamada, esta entrevista es directamente para vos. Así que etiqueta a la gente, o sea, tus amigos, la gente de tu equipo, si es que haces network marketing, invita a tus amigos, compartí esta llamada porque hay muchísimo valor en el día de hoy con esta persona que ya voy a pasar a edificar y a presentar. Bueno, espero también que hayan pasado una hermosa, una linda Navidad. Hace ya 15 días que estaba pendiente esta entrevista con Héctor, pero bueno, lamentablemente la parte tecnológica. Héctor es de México y bueno, yo estoy conectado de Argentina. Así que bueno, diferentes cuestiones tecnológicas hicieron que ese momento fallase nuestra comunicación. Pero bueno, aquí estamos y vamos a arrancar dos en punto. Así que bueno, nuevamente dale corazoncito, dale me gusta a estas llamadas y Facebook nos valora. También más personas se enteran de que estamos acá conectados o en el día de hoy. Bueno, y como les decía, hoy tengo el enorme placer de entrevistar a un maratonista, un maratonista de élite que también lo he visto correr no solamente en su país o en el país donde reside, que es México, sino también ya en otros países. O sea, es atleta a nivel internacional. Y bueno, la verdad que para mí es un enorme placer tenerlo nuevamente en este espacio. Hace unos, un par de semanas lo tuvimos a él con su equipo también conectado, pero hoy vamos a aprovechar y le vamos a sacar el jugo, como se dice, ¿no? Así que para mí es un enorme placer Héctor, que nos dediques, que me dediques y nos dediques a toda la audiencia de Marcelo Núñez este tiempo. Así que bueno, principalmente nuevamente gracias por conectarte, por darnos este tiempo. Y me gustaría que le cuentes a las personas, obviamente, quién es Héctor Beristain, así en un breve resumen y comenzamos con las preguntas al menos poderosas, ¿no? Ok, gracias Marcelo. Antes que nada, muchísimas gracias también por tu tiempo, pues, por tener este proyecto de estas videollamadas que son increíbles, que nos nutren de muchísima información, que provees a todos sus usuarios. Y pues bueno, ahora también estoy con los míos y es una retroalimentación muy, muy padre. Muchísimas gracias. Y pues bueno, en sí, ¿quién es Héctor Beristain? Héctor Beristain es un ser como tú, como cualquier otra persona que le encanta, que le apasiona algo. Me encanta el atletismo. Desde los 15 años soy corredor. A partir de los 16, 17 ya era corredor de alto rendimiento. Y pues me apasiona lo que hago. Me encanta. Soy, me dedico a la, soy técnico en computación, arreglo máquinas, me gusta la fotografía. Tengo un blog que es enfoquescancun.com. Bueno, ya es una página web en el cual veo y narro eventos deportivos, pongo convocatorias. Y pues soy un entusiasta del running, ¿no? Como bien se conoce. Y pues eso es Héctor Beristain. Bien, buenísimo. Bueno, mientras tocan timbre en mi casa y no sé quién es. Pero bueno, ya nuevamente muchas gracias por conectarte hoy, por brindarnos estos lindos minutos. Y bueno Héctor, directamente me gustaría que nos compartas algo. Obviamente tengo mis apuntes acá, no te vas a escapar de todas estas preguntas hoy. Me comentabas en privado de que venís de una última maratón, donde según tus propias palabras fue la maratón más dura de tu vida. Imagino de que con esta trayectoria que tenés, denominarla de esa manera, creo que ha sido por algo especial. Me gustaría que me compartas un poco por qué la denominaste así. Bueno, la denominé así por muchas razones, ¿no? Tengo mucha experiencia en cuanto a la carrera. He corrido alrededor de... De hecho, la semana pasada estábamos haciendo un recuento con mi hija de mis números. Son alrededor de 300 competencias que tengo, bien de alto rendimiento. ¿Y por qué catalogar a una como la más dura de mi vida? Pues la más dura de mi vida porque se juntó todo, ¿no? Se juntó cuando mejor estás como atleta, que sabes que tienes que dar tu mejor esfuerzo, tu mejor tiempo. Que tienes que... Pues que tienes que darle cuentas a los patrocinadores. Que tienes que darle cuenta a ti mismo como atleta. Y que ese día los factores del clima se pusieran en tu contra. Bueno, en la contra de todos los competidores que estábamos corriendo la maratón. Pero fue un día increíble. 95% de humedad relativa, con 27. Y arrancamos con 28 grados de temperatura. Y el maratón se corrió alrededor de 26 a 27 grados promedio toda la carrera. Con 95% de humedad en un maratón, te puedo decir que es una locura. El cuerpo se ve forzado a ir, pues, como se llama, prescindiendo de líquidos, de electrolitos y de muchas cosas. Que por más, por más que tú le metes y le metes y le metes, llega un momento que se agota todo. Y es donde la mente, donde el cuerpo, donde el alma, pues, te hace sobrevivir, ¿no? Y por eso, pues, fue muy, muy dura para mí. Un maratón que, como lo dije en mis palabras. Y, pues, sí, por poquito y no llego. Llegué así con la reserva, reserva, reserva del tanque. Y por eso fue la maratón más dura de mi vida. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y, bueno, que, bueno, también esos retos que se le presentan a, en este caso, a un atleta. Pero, al menos en la parte de emprendedores, siempre decimos que se trata de dar la milla extra, ¿no? Y en este caso creo que ha sido bien tu caso, obviamente, aplicado en lo que es el deporte, ¿no? Así que, buenísimo. Gracias. Gracias por compartir. Y me gustaría que, obviamente, estas son llamadas de emprendedores, de liderazgo, de desarrollo personal. Obviamente, también convocamos a personas como tú, atletas. Me gustaría que lo compartas o entres un poco en, digamos, detalle de lo que es realmente un maratón para una persona. Incluso para esas personas que quieran lanzarse. Estamos ya culminando el 2018 y preparando lo que va a ser el 2019. Y tal vez haya personas que estén en ese camino, ¿no? De querer ponerse alguna meta con respecto a algún, correr alguna carrera, un maratón, algo. Quiero que nos cuentes un poquito qué es un maratón realmente para una persona. Bueno, vamos a hablar, vamos a empezar por la parte técnica. Un maratón, como se conoce, son 42 kilómetros, 195 metros. Ajá. Muchas personas le llaman maratón a una carrera de 5 kilómetros, de 10 kilómetros, de hasta de 3 kilómetros. Vamos a correr la maratón. No, no, no. Un maratón son 42 kilómetros, 195 metros. Que serían 42,195 metros. ¿Correcto? Ahí empezamos con lo que es un maratón. Ajá. Otra de las cosas importantes que los corredores nuevos tienen que entender es que el maratón, llámese como se llame, en mi caso, y yo siempre lo he dicho, es una agresión. ¿Una agresión a quién? Al propio organismo. Porque correr esa distancia, realmente, aún estando bien preparado, como lo puse en mi post anterior, en mi video, sufrí como nunca, yo sentí que no llegaba, y tenía una preparación increíble de 16 semanas posteriores, por bien un promedio de 100, 120 kilómetros cada semana. Entonces, el maratón es algo que se tiene que tener y se tiene que tomar con mucho cuidado. Desde mi punto de vista personal, aclaro. Para muchas personas se le trata de que correr un maratón es prepararse 5 o 6 semanas y salirse a lograrlo. Y bueno, ¿no? Y lo logran hacer. Es correcto. Se vale. Se vale desde todos los puntos. Pero del punto de vista mío, del punto de vista como atleta, yo sí soy muy, 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 pues muy celoso en ese aspecto, ¿no? Hay personas que, pues, llego a tener bajo mi tutela que he logrado entrenar para el maratón y les digo, no, señores, para el maratón vamos a hacer 16 semanas de específico más otras 8 semanas anteriores de fuerza. Vamos a preparar al cuerpo para este, para este tipo de agresión, para este tipo de locura, como le podemos llamar, ¿no? Una locura que es preciosa, que es muy bonita, y que si logramos y si logras atinarle y hacer las cosas correctas, la vas a disfrutar mucho. Pero en sí, el maratón es una prueba durísima, es una prueba, pues, la prueba reina para mí del atletismo, donde pones en práctica todo lo que tienes, tanto en las piernas, en el corazón, en el alma. Así que todos aquellos, mi consejo, si quieren correr un maratón, busquen ayuda. De hecho, ya en internet pueden conseguir mucha, mucha ayuda. Pero evalúense antes también físicamente, porque hay que estar físicamente aptos para poder correr un maratón. No como cualquier persona lo puede correr. Perdón que lo diga, pero veo personas con un límite de, con una obesidad tremenda, porque es obesidad, perdónen que lo llame, es obesidad, corriendo maratón. Eso no debe existir, porque ahí sí les están haciendo daño a todas sus extremidades, a sus articulaciones, y, pues, ¿qué les puedo decir a su mismo corazón que está sufriendo, cómo se llama, esos estragos? Vamos a hacer un ejemplo rápido. El corazón de una persona o de un atleta bien preparado, en un corazón late a un promedio de 150, 160 pulsos, por, digamos, por minuto. Digamos que el corazón de un atleta bien preparado está latiendo más o menos así. Ajá. El corazón de un corredor elite, 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 así de los, no sé, habíamos de un Eluk Kipchoge, de un Keneniza Bekele, puede latir a 150 pulsos, puede estar latiendo así. Y es un, es un murveo constante de sangre a través de nuestras articulaciones. Ajá. Pero una persona que está mal preparada, que entra obesa a un maratón, que no ha podido correr, su corazón empieza a latir desde el primer kilómetro a 165, 170 pulsaciones. Su corazón está así. Imagínense cómo se transporta su sangre a través de sus músculos, a través de sus articulaciones. No llega el oxígeno y así terminan un maratón. Es una, es una agresión impresionante al cuerpo. Pues es lo que yo te puedo contar de un maratón, Marcelo. Increíble, increíble. Bueno, obviamente, muchísimas gracias por, por, por estas enseñanzas. Desde ya, al menos yo, le decía maratón a todo. No sabía que solamente era 42 kilómetros, 195 metros. Bien, esa es la parte, digamos, tocaste un poco la parte técnica, tocaste un poco también, digamos, la importancia de prepararse. Ahora me gustaría que me compartas un poco cómo se prepara Héctor para un maratón, para una carrera, ya sea a nivel mental y obviamente también en la parte de nutrición. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo te preparás para estar óptimo al momento de la carrera? Muy bien. Bueno, pues antes de la preparación de una carrera, yo en lo particular tengo, me gusta hacer mi, mi planning, hago mis, mis notas. Digo, a ver, este año que viene, por ejemplo, quiero correr un maratón muy fuerte, que es, por ejemplo, el maratón de Berlín, que vamos a correr el 2019 y a partir de enero, pues sentarnos a hacer una lista de lo que necesito. Ajá, ¿qué necesito para correr el maratón? Antes que nada, tiempo. Ajá, necesito ocho semanas. Primero, hacer mis ocho semanas de planning antes de tocar las 16 semanas ya finales. Entonces, en esas ocho semanas yo voy a hacer fuerza, lo apunto, qué voy a comer esas ocho semanas, qué carreras voy a poder tocar en esas ocho semanas que son muy delicadas porque nada más llevamos fuerza. Ajá, hacemos mucha resistencia general. Y después de esas ocho semanas, pues yo apunto que necesito 16 semanas para hacer mi maratón. Entonces, a partir de eso, pues yo planeo todo, hago mi lista de todos mis requerimientos y a partir de ahí empiezo mi entrenamiento. Ya tengo planeado algún campamento de altura que yo tenga, ya tengo planeado alguna carrera intermedia, ya tengo planeado, pues, todo mi ciclo, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya empieza, como quien dice, lo físico, ¿no? El entrenamiento real y eso así como más o menos porque voy preparando una carrera. Bien, buenísimo. ¿Y qué importancia le da, Héctor, en este caso, a la parte de nutrición? Porque bien es sabido de que podés ser, tener la disciplina necesaria para entrenar, los preparadores físicos que son buenos entrenándote, o sea, podés tener todo, pero ¿qué importancia en este caso le das a la parte de nutrición? O sea, ¿cómo nutrir puntualmente tu cuerpo para que esté óptimo? Porque, nuevamente, podés ser súper disciplinado en los entrenamientos, pero si no hay combustible, el vehículo no anda, ¿no? Ok. Mira, Marcelo, es sencillo. Como le digo a todas las personas que me conocen y me dicen, ¿qué comes, qué no comes, qué puedes? Mira, lo que comes es lo que eres. Así de sencillo. En tu vida diaria, sea una persona sedentaria o sea un corredor de elite. En mi caso, pues sí tengo que ser muy selectivo con mis alimentos. Tengo que llevar un orden, pues muy, muy así, acertado de cuántos carbohidratos pongo en mi cuerpo en el día, cuánta proteína, cuántas vitaminas y minerales. Me apoyo con un nutriólogo. Claro que sí, tengo un nutriólogo que me ayuda. Le mando un saludote que posiblemente nos está viendo. Es una increíble nutriólogo aquí en Quintana Roo. Me ayuda mucho, pero pues sí, cuido demasiado todo lo que entra a mi cuerpo, ¿no? Me regulo mucho la proteína, las sales minerales aquí, que en Quintana Roo tenemos muchísimo calor, tenemos mucha deshidratación a cada momento y es lo que más tenemos que estar vigilando, ¿no? La entrada de nuestras sales, pues en sí, nuestra comida en general. Como todos somos mortales, nos encanta, nos encanta lo chatarra, nos encanta las hamburguesas, las pizzas. Ahorita, pues Santa Claus, les comento, mi regalo de Santa Claus fue un bote de Nutella gigante que pues ya no existe. Ya se acabó, tres días y se acabó el regalo de Santa Claus. Y pues bueno, eso es normal, todos lo tenemos, pero sí tenemos que vigilar mucho nuestro estándar y nuestro promedio de semana, nuestra vida diaria, que es lo que entra en nuestro organismo. Qué bueno, qué bueno. Y con respecto a la parte esa de nutrición, ¿tenés alguna alimentación, por llamarlo de alguna manera especial, nutrición complementaria, los alimentos diarios que toda persona puede ir a buscar un supermercado, verdurería, llámese como quiera, algo puntual que nos puedas compartir con respecto a eso? O sea, ¿con qué Héctor suplementa o complementa lo que siempre ha consumido? Ok. Pues mira, en definitiva sí. Entramos en la parte del comercial, no sé si sea comercial, ya tiene tiempo que una compañía llegó a mi vida, yo lo tengo que decir así, que estemos hablando de eso, es parte de mi nutrición, parte de mi complemento como atleta, y muchas veces dentro de lo que comemos en los alimentos tradicionales, no podemos tener algunos requerimientos de algunas cosas que necesitamos como atletas, estamos de acuerdo, ¿no? Podemos comer mucha pechuga de pollo, podemos comer pescado, carne, pero pues realmente el aporte de las proteínas en esos alimentos no va a ser tal vez el indicado o el suficiente para poder cumplir los requerimientos que necesita un atleta. Cuando tú vas al supermercado y te compras el famoso Gatorade, perdón que lo diga, pero no sirve para nada, y te quieres hidratar, tampoco sirve de nada. Entonces, ¿qué necesitas? Bueno, yo ocupo una línea, ocupo una línea, y lo tengo que decir porque son parte de mi vida, porque son uno de mis patrocinadores principales, y te la digo, se llama Fusion, es Fusion, me ha ayudado de una manera increíble, ya tengo casi un año trabajando con ellas, todo el año pasado estuve trabajando, y pues es una línea que cuenta desde proteína, puedes tener proteínas, aminoácidos, sales minerales, vitaminas y minerales, y todos son productos nutracéuticos. ¿Qué son los productos nutracéuticos? ¿Qué es todo? Lo sacan a través de las fuentes naturales de los alimentos. Te hago un ejemplo, por ejemplo, si quieren, quieres, estás, todo el mundo sabe que para, pues para la piel, por ejemplo, la B12, la vitamina es muy buena, pues una zanahoria, ¿no? Pues, ¿qué hace Fusion? Que una zanahoria la pulveriza, hace polvo de esa zanahoria, y te lo pone en un stick, en un, bueno, en una medida en la cual tú, tú mueves con agua, te la tomas, y tienes esos requerimientos. Pues de la misma manera, yo como atleta, necesito de muchas sales minerales, necesito de aminoácidos para poder entrenar. ¿Y qué pasa? Que pues hay sobrecitos especiales para cada cosa. Uno, por ejemplo, el que más tomo, que va a entrar a México, se los tengo que ir recomendando, de hecho ya está en México, pero bueno, en Quintana Roto, todavía no se, no se surte. Hay un productito que se llama, por ejemplo, el pre-sport, que es un aminoácido que lo preparas en agua, y te prepara el cuerpo ya para estar al tono, para estar listo. Y asimismo, hay otro sobrecitos que es el pre-sport, que son los recuperadores, son los recuperadores que te hacen, pues, todas esas fibras perdidas, todo eso que, ¿cómo se llama? que lo que lograste a poner en candela durante tu entrenamiento, pues, todas esas partes nutracéuticas van directamente a esas fibras. Y como eso te podría contar de muchísimos productos, la proteína, la proteína es importantísima, terminando tu entrenamiento, tu shake de proteína, y tienes tus 25 gramos de proteína listos para consumir con absorción rápida, y esos son productos que yo he estado ocupando de línea, y que en realidad, pues es parte de lo que más ocupo dentro de mi nutrición, Marcelo, es así como te lo puedo decir. Excelente, buenísimo, buenísimo. Sí, o sea, con respecto al consumo de los productos, obviamente esto no es ningún secreto, yo soy distribuidor oficial de Fusion en Argentina, o sea, en Argentina y en todos los países donde está Fusion, pero digamos, como yo en este caso no soy un atleta de alto rendimiento, además no soy un atleta, sí muevo mi cuerpo, pero no, o sea, no es, no es mi fuerte, digamos, el atletismo, pero sí por eso también me gusta entrevistar, bueno, yo tengo clientes que sí son atletas, son triatletas, incluso acá en San Pedro, en mi ciudad, y coincidentemente, digamos, la línea deportiva es pre-sport, post-sport y proteína, y por eso también la pregunta fue enfocada a eso, porque no solamente a mí me gusta decir, sí, tengo un amigo que se llama Héctor, que es atleta en México, que él consume esto y esto, sino que también me gusta, de alguna manera, el testimonio propio de esas personas, ¿no? Entendiendo también de que toda persona que es atleta, que cuida su cuerpo, que cuida su salud, y que consume productos, en este caso, sabe de que siempre va a tener la parte genuina de no recomendar algo que en realidad le baje su rendimiento, ¿no? O sea, eso es totalmente lógico y es sentido común. Así que, bueno, muchísimas, muchísimas gracias Héctor por compartir esto. Y bueno, y me gustaría, a ver, ha llegado la información, acá cambiando totalmente el tema, ¿no? Ha llegado, o me he enterado por ahí, que han estado en las cámaras de ESPN, ahí, espiando, contanos un poquito de qué es eso, para, incluso para generar esta expectativa, incluso yo también no estoy muy enterado, o sea, he escuchado algo, pero no sé bien de qué se trata eso, ¿no? Me gustaría que nos compartas un poco. Bueno, te cuento rápido. ESPN es una marca líder, es un programa líder, en cuanto al running en Latinoamérica, ajá, y en el mundo entero. Entonces, ellos hacen programas de carreras, precisamente de maratones y de carreras importantes, ¿no? Hay uno en particular que se llama ESPN Run, ajá, en el cual hacen cápsulas, cápsulas del maratón de Berlín, del maratón de Chicago, del maratón de Sevilla, lo que acaba de pasar. Y bueno, ahora le tocó la cápsula al maratón de Cancún. Y dentro de esas cápsulas, tienen a una persona, que es como la, pues, la embajadora del evento, por ejemplo, para el maratón de Berlín, que acaba de pasar el año pasado, estuvo una chica, ¿no? Entonces, a ella la fueron siguiendo, le van haciendo preguntas, qué es su día a día, qué es lo que hace, cómo se vi, cómo entra en su ciudad, y cómo llega al maratón a hacerlo. Y pues, la gran sorpresa de este año, es que el maratón de Cancún, me eligieron como embajador ESPN para la cápsula. Yo, yo la verdad no podía creerlo, era, era algo que salía de mi, así como de, 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 oh, en ESPN Run como principal, no, no puedo creerlo, ¿no? Y pues, se hizo. Y toda la semana previa al maratón de Cancún, me estuvieron siguiendo con las cámaras, me estuvieron haciendo reportajes, dónde entreno, en mi casa, qué me dedico, pues, qué es lo que, cómo, cómo, se metieron a mi gimnasio, fuimos a unos cenotes aquí a, a hacer actividades acuáticas, qué, qué es lo que yo hago cuando no estoy corriendo, en fin, toda mi vida en una semana, fue algo de locura, ese programa se filmó, y va a salir en los primeros días del mes de enero, me dijeron que la primera quincena de enero, va a ser el, el programa de ESPN Run, del maratón de Cancún, así que, pues, ya cuando esté la liga, y cuando esté listo el, el título en internet, pues, se los vamos a hacer llegar a, a toda la audiencia, aquí de Quintana Roo, y de Biclaro, de toda Latinoamérica, incluyéndonos a ustedes, para que vean que, pues, fuimos parte de ese gran proyecto, estoy muy contento, porque, muy aparte que haya sido, yo el elegido, estoy contento, porque se eligió al destino, se eligió al maratón de Cancún, como, como parte de cápsula de ESPN Run, y es cuando nosotros, vamos a poder mostrar, al mundo, y a toda Latinoamérica, la importancia de un maratón, tan bonito, pero, hay que decirlo, tan duro como el maratón de Cancún, porque es un maratón, muy fuerte, muy, muy bonito, porque se corre de tarde, de noche, pero con una exigencia enorme, y bueno, eso es lo que es ESPN Run, y esperemos ya, ya estamos ansiosos por ver el programa, y compartirlo con ustedes. ¡Qué bueno, qué bueno, bueno, ya, felicitaciones, ¿no? Y los sueños están para cumplirlos, así que, bien, bien, bien ahí por eso, Héctor. Bueno, de ya nuevamente, muchísimas, pero muchísimas gracias por, por tu tiempo, obviamente hay muchísimas más preguntas, pero sabemos que vamos a tener, nuevos espacios ahora, en este siguiente año, obviamente vamos a seguir citándote tanto a vos, como a tu equipo, sé que tienen grandísimos proyectos para el 2019, como es la Maratón de Berlín, y otras cosas también muy, pero muy grandes, que a poco la vamos a ir dando a conocer, me gustaría que nos compartas un poco en dónde te encontramos, redes sociales, blog, o sea, que te des, digamos, que nos puedas comentar eso, así más personas te podemos seguir, yo ya te sigo, pero bueno, más personas que te puedan llegar a ver, te puedan llegar a seguir, consultarte, tal vez, alguna persona que quiera saber de sobre entrenamientos, nutrición, también de alguna manera lo puedas educar por ese lado, ¿no? Ok, muchísimas gracias Marcelo, pues muy sencillo, donde más nos movemos, pues en el Facebook, nos pueden encontrar como Héctor Beristain Oficial, ahí es una, es una de las, de las partes, otra parte que manejo mucho es mi página web, que es www.enfoquescancun.com, y la más, más, más importante, que es la que me he estado dedicando más en este último año, es a mi, a mi video, mi video canal en YouTube, ajá, que se llama Enfoca tu ritmo, en YouTube nada más póngale Enfoca tu ritmo, les va a aparecer ahí, la figura de un muñequito corriendo, que soy yo, y ahí me van a poder seguir, ahí voy a subir todas las, ¿cómo se llaman? las, las cosas importantes, incluyendo esta entrevista, que en un ratito más que quede en línea, la voy a descargar, aunque no tiene mucha, mucha calidad, porque el streaming lo baja un poquito, pero no hay ningún problema, lo vamos a poner en Enfoca tu ritmo, vamos a compartirla, para, para los que no pudieron, y se la perdieron aquí en Facebook, eh, los seguidores de Enfoca tu ritmo, puedan, puedan conocerte Marcelo, muchísimas gracias por, por todo, y pues básicamente, pues es eso, mi correo si lo quieren es fácil, muy sencillo, es info de información, aroba, enfoquescancun.com, ese es mi, mi correo, lo resuelvo, cualquier duda que tengan, o me pueden preguntar mismo, ahí en el canal, en Facebook, les prometo que, la respuesta, la tienen. Excelente, buenísimo, bien, acá hay una pregunta de Nico, que dice, si conoces Argentina, si estuviste alguna vez acá. No, no, pero se me hace, que quiero correr allá, tengo unas ganas de conocer Buenos Aires, Marcelo, no tienes una idea, es algo que ya hemos estado practicando acá con Fusion, posiblemente aparte de Berlín ese año, se pueda generar algo por allá, veo que tienen cosas increíbles para hacer, y me encantaría, no, no, no conozco, pero se los juro que es ahorita que acabo de recién regresar de Perú, que fui llevado por Fusion también, lo tengo que decir también, porque es muy importante, me llevaron a la carrera más importante de Latinoamérica, que es de los 10K más importante, que es la de Intel 10K, quiero correr, quiero correr en Argentina, y espero que se me haga el próximo año. Bien, buenísimo, y obvio que sí, obvio que sí, yo no estoy muy al tanto del tema de maratones y eso, pero sí, de alguna manera, proveo mis productos a, como te decía, atletas y atletas de acá de mi ciudad, y que ellos sí están, como que dicen, empapados en el tema, así que tranquilamente, te puedo poner en contacto con ellos, y obviamente que te puedas de alguna manera informar sobre eso. Héctor, nuevamente, muchísimas, pero muchísimas gracias a las personas que están conectadas, yo también descargo este video, lo subo a mi canal de YouTube, a Marcelo Núñez La Rosa, pueden visitar también mi blog, que se llama elblogdemarse.com, así, bien sencillo, es un blog para emprendedores, aporto mucho valor sobre el tema de liderazgo, desarrollo personal, crecimiento personal, y nuevamente, Héctor, muchísimas, pero muchísimas gracias por conectarte, por dedicarnos estos minutos, sé que estás con agenda, ya sea con tu trabajo, con el tema de preparación, estás con agenda bien completa, pero bueno, has tenido la gentileza de conectarte con, conmigo, pero con toda la gente, como siempre, así que, y obviamente, desearte un excelente término de año, un excelentísimo 2019, y obviamente, dejar la puerta abierta, para futuras entrevistas, ya directamente en el 2019, así que, nuevamente, muchísimas gracias, y te dejo con, con tu última palabra, de alguna manera, para que te despidas, y nada, y terminamos esta transmisión. No, pues como lo dije al principio, Marcelo, antes que nada, gracias a ustedes, gracias por la oportunidad que se me da, para conocernos, tanto como, como persona, como deportista, mil gracias por todo, claro que sí, la puerta queda abierta, me encantaría, que, que pudiéramos formular, una segunda entrevista, así, estaría increíble, ustedes digan, de qué quieren, que tu público genere, que genere las, las preguntas que, que nos tienen que hacer, y adelante, yo, yo encantado de ayudarlos, con lo que yo, con lo que sé del running, y hay gente que le encanta, y que tiene muchísimas preguntas, adelante, no se queden con las ganas, díganos, de qué quieren que platiquemos, y, y me, me encantaría hacer otro programa, claro que sí. Excelente, buenísimo, bueno, eso es todo, de parte mía, nuevamente, gracias, de parte mía, hacia las personas que se han conectado, que tengan un excelentísimo cierre de año 2008, que se propongan metas gigantes, piensen en grande, para este excelentísimo, y próspero año, y feliz año 2019, que todos, obviamente, vamos a tener, y, nada, obviamente, nos vamos a seguir viendo, cada viernes, acá en este mismo espacio, abrazo gigantes, chau chau.